Hola amigos y amigas, nos encontramos una vez más en mi canal y hoy vamos a ver unas herramientas que nos van a ayudar muchísimo a la hora de obtener buenos beneficios. Así que quédense conmigo hasta el final porque van a aprender cómo utilizar estas herramientas y cómo obtener beneficios utilizando las siguientes estrategias que les voy a mostrar en este vídeo. Amigos, por supuesto, si aún no se han unido a mi grupo VIP de Telegram, les recomiendo que lo hagan. Es muy sencillo. Debajo de este vídeo, en la descripción, he dejado dos enlaces. Uno es a mi grupo personal y otro es a mi grupo VIP. Para acceder al grupo VIP, simplemente tienen que escribirme la palabra clave VIP en mi grupo personal. Entonces, una vez hayan hecho esto y ya lo hayan hecho en este momento, vamos a empezar. Así que amigos, comenzamos. Muy bien amigos, aquí en esta situación lo que estamos viendo es claramente cómo hay un cruce de medias móviles y el precio está bajando. Por lo tanto, abrimos un trade por la cantidad de 2 dólares y vamos a esperar el resultado de nuestro trade. Pero antes quiero explicarles por qué abrí el trade. Bueno, en primer lugar vemos que hay un cruce de las medias móviles y por otro lado, en el indicador RSI, el precio está justamente en el medio. Es decir, no se decanta ni hacia un lado ni hacia otro lado. Por estas razones, nosotros hemos abierto estos trades y vamos a esperar el resultado ahora mismo. Genial amigos, ya lo tenemos en nuestra cuenta. Ya tenemos 4 dólares. Empezamos con 2 y ya tenemos 4. Pues bueno, está bien, vamos subiendo el precio. Entonces el objetivo que tenemos para el día de hoy es conseguir más o menos unos 6.000 dólares. Eso sería lo que nosotros necesitamos pues para concluir con la sesión del día de hoy. Ya que es lo que yo me he propuesto. Ustedes también pueden proponerse retos y decir cuánto dinero quieren ganar. Muy bien, vamos a cambiar el par de divisas y aquí nos encontramos en una situación donde venimos en un punto que es claramente bajista. Aquí tenemos una tendencia muy fuertemente bajista. Por lo tanto, vamos a continuar con la tendencia y vamos a abrir este trade por 4 dólares y un minuto a la baja. Y creo que obtendremos ganancias pues precisamente porque las medias móviles aún no han cruzado en el indicador Alligator y por otro lado también estamos viendo que en RSI no hay un claro cruce del nivel 30. Es decir, sí hemos cruzado el nivel 30, pero el precio pues tiene más fuerza vendedora que compradora en el mercado. Por esta razón aquí hemos abierto este trade. Así que amigos, vamos a esperar el resultado. Genial amigos, ya lo tenemos. En nuestra cuenta tenemos 7 dólares. No está mal, no está mal. Es un buen comienzo. Así que vamos a buscar el siguiente punto de entrada para continuar y obtener buenos beneficios. Cuando hay un cruce de las medias móviles en Alligator, esto significa que el precio se moverá hacia abajo y por lo tanto debemos estar muy atentos a la tendencia, utilizar el análisis técnico para verificar que la tendencia sea realmente bajista y entonces cuando vemos el mejor punto para entrar, que en este caso es cuando la vela está hacia arriba, ahí pulsamos el botón hacia abajo y entraremos en nuestro trade. Y eso es lo que hemos hecho. Y yo creo que no vamos a tener ningún tipo de problema porque el precio tiene una fuerte tendencia bajista. Por eso pienso que aquí obtendremos buenos beneficios. O si no, pues se terminará el vídeo por hoy. Así que quédense conmigo hasta el final para descubrir si lo conseguimos o no. Esperemos el resultado. Genial amigos, ya lo tenemos. En nuestra cuenta tenemos 13 dólares en este momento. Así que vamos muy bien. Vamos a continuar y vamos a buscar la siguiente situación del mercado. Aquí no hemos tenido ningún tipo de problema. Así que creo que podemos obtener buenos beneficios. El siguiente trade lo abriremos por esta cantidad por 13 dólares. Así de esta manera vamos a conseguir buenas ganancias. Recordemos que tenemos que conseguir 6.000 dólares. Entonces el camino que tenemos que recorrer es bastante grande. Cambiamos el par de divisas. Y aquí vemos una situación donde, por ejemplo en RSI, vemos que superó el nivel de 30. Y esto nos indica que el precio puede subir. Por lo tanto, aquí abrimos un trade por un minuto por la cantidad de 13 dólares hacia arriba. Creo que el precio aún tiene bastante recorrido hasta llegar por lo menos al anterior nivel de resistencia. Y a pesar de que el precio vemos que no tiene tanta fuerza alcista, sí que tiene que hacer una ligera corrección. Ahora mismo el precio se encuentra en un rango lateralizando. Por esta razón, el precio debería subir un poco más hasta encontrar el punto de reversión. Hasta que el precio no encuentre su punto de reversión continuará en este rango. Así que esperemos el final de nuestro trade. Genial amigos, ya lo tenemos en nuestra cuenta. Ya tenemos 24 dólares. Así que por el momento vamos muy bien. Ahora vamos a continuar y el siguiente trade que abramos lo veremos por esta cantidad, 24 dólares. Entonces, aquí en esta situación, vemos claramente que el precio pues continúa subiendo tal como comentamos. Y ahora estamos viendo que hay un cruce en las medias móviles de Aligator, por eso sube. Muy bien. Aquí en esta situación vemos que hay un cruce en las medias móviles hacia abajo en este punto. Vemos que estamos tocando ya los niveles de sobreventa en 30. Por lo tanto, esperamos al punto donde la vela esté más baja para abrir un trade hacia arriba. Y aquí hemos abierto el trade justo en el punto exacto. Exacto. Si nos fijamos, hubo una vela verde anteriormente y esta vela verde pues nos ha marcado también el punto de soporte que actualmente tiene el precio. Y donde está trabajando pues en este gráfico de un minuto. Entonces, yo pienso que el precio pues tiene que corregir y una vez corrija el precio, entonces es ahí donde vamos a obtener beneficios. Si nos fijamos ahora mismo, la vela pues se encuentra por encima de nuestro punto de entrada. Así que vamos muy bien. Esperemos el resultado. Genial amigos, ya lo tenemos. En nuestra cuenta tenemos ya 45 dólares. Así que estoy muy contento y la siguiente vez que haremos un trade lo veremos por la cantidad de 45 dólares. Ahora vamos a buscar otra situación en el mercado para poder continuar trabajando. Y vamos a ver qué vamos a obtener en esta ocasión. Entonces amigos, vamos a cambiar a este par de divisas. Por ejemplo, a ver aquí qué es lo que estamos viendo ahora mismo. Vale, vemos un cruce de las medias móviles en Aligator. Vemos que RSI se mueve hasta el nivel de 70. Por lo tanto, podemos abrir un trade por un minuto por la cantidad de 45 dólares. Tal como lo comenté, ¿por qué podemos abrir este trade? Fácil. Tal como estamos viendo, hay un cruce en Aligator de las medias móviles. Y esto me indica que el precio tiene fuerza compradora. Por otro lado, en RSI aún no hemos llegado al nivel de 70. Y cuando lleguemos hasta el nivel de 70, pues ahí a lo mejor hay una reversión en el precio. Pero ahora mismo, en este momento, vemos cómo se está formando la vela verde y por lo tanto vamos por buen camino. Tiene que haber una corrección y en la corrección nosotros sabemos hacia dónde se dirigirá el precio posteriormente. Ahora esperemos el resultado. Genial amigos, ya lo tenemos. 84 dólares en nuestra cuenta. Vamos muy bien. Así que vamos a continuar y buscar el siguiente punto de entrada. Pero esta vez, la siguiente vez que abramos un trade, pues ya no lo abriremos por la cantidad de 45 dólares, sino que vamos a aumentar la cantidad y lo abriremos exactamente por 84 dólares. Ahora cambiamos el par de divisas y aquí en esta situación lo que estamos viendo a continuación es que el precio tiene bastante potencial para subir. Porque vemos que está tocando en RSI el punto 30 y vemos que cada vez más en la ligato, pues las medias móviles se acercan. Por eso nos ha abierto este trade hacia arriba por 84 dólares. Precisamente porque lo que estamos viendo en pantalla es que el precio, a pesar de que está indeciso, tiene que corregir para tomar una decisión y un camino. O el precio se va hacia arriba o se va hacia abajo. Y como vemos que en RSI las medias móviles se están acercando cada vez más la una de la otra, pues esto nos indica de que el precio pues tiene potencial para seguir subiendo. Entonces amigos, esperemos el resultado de nuestro trade. Perfecto, ya lo tenemos, 157 dólares en nuestra cuenta. Hemos podido trabajar correctamente, el precio pues no tiene tanta fuerza, pero sin embargo sí que fue suficiente el tiempo para abrir este trade. Así que el siguiente trade que vamos a abrir, lo vamos a abrir por esa cantidad, 157 dólares. Aquí en esta situación vemos claramente que hay una tendencia bajista. Hay un cruce de las medias móviles, sin embargo, el precio aún tiene recorrido alcista. Vamos a abrir este trade por un minuto por la cantidad de 157 dólares. Precisamente porque ya hemos tocado el nivel de sobreventa, que es el nivel 30, y ahora el precio debería subir. Por lo menos debería testear los niveles anteriores. Y llegar a alcanzar incluso el nivel de resistencia. Y ahí cuando alcance el nivel de resistencia, pues el precio veremos si tiene suficientemente fuerza compradora o por el contrario, fuerza vendedora. Así que vamos a esperar el final de nuestro trade. Genial amigos, ya lo tenemos. Hemos obtenido beneficios. En nuestra cuenta tenemos 294 dólares. Estoy muy contento y el precio realmente tenía la suficientemente fuerza como para testear el nivel de resistencia anterior, tal como lo comenté anteriormente. Es por esto que estamos obteniendo aquí muy buenos beneficios. Ahora, como siempre, vamos a buscar la siguiente situación y el siguiente trade que vamos a abrir, pues lo abriremos por la siguiente cantidad. Lo abriremos en vez de 157 dólares, que es lo que hemos abierto el anterior trade, lo abriremos por 294 dólares. Eso es lo que vamos a hacer. Amigos, importante, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden dejarla en los comentarios de este vídeo. Y así de esta forma yo lo veré y lo leeré. Y por supuesto, recuerden entrar a mi Telegram, ya que ahí ustedes también me pueden hacer algunas preguntas y a lo mejor yo les pueda asesorar incluso. Entonces, amigos, vamos a esperar y vamos a buscar que el precio, pues, llegue a una zona donde claramente podamos ver que podemos abrir un trade. Por ejemplo, ahora aquí en esta situación, ¿no? Lo que estamos viendo es que tocó este mini nivel de resistencia y ahora el precio, pues, está volviendo a bajar. Todas estas estrategias que explico, las explico para que ustedes las puedan replicar. Vamos a cambiar el par de divisas y aquí, pues, nos encontramos en una situación donde hay un cruce de las medias móviles. Entonces, en esta situación podemos abrir un trade hacia arriba porque vemos también en RSI que el precio, pues, aún tiene potencial para continuar subiendo. Hemos abierto este trade y ahora vamos a abrir un trade por 137 dólares. ¿Por qué hemos abierto dos trades? Pues, muy sencillo, hemos abierto dos trades porque si un trade no es ganador, el otro es posible que lo sea. Y de esta forma, pues, no estaríamos perdiendo. Siempre hay que intentar diversificar un poco el capital que tenemos, ¿no? Y tenemos que intentar trabajar correctamente. Yo le recomiendo cuando son principiantes que no inviertan todo de golpe. Por ejemplo, si tenemos 100 dólares, pues, invertimos, por ejemplo, 5 dólares o 2 dólares. Lo recomendable serían 2, ¿no? E ir trabajando. Veamos el resultado de nuestro trade. Fantástico, amigos. Pues, lo hemos conseguido. En nuestra cuenta ya tenemos 294 dólares. Y estamos obteniendo beneficios precisamente con los dos. Ya hemos llegado a los 550 dólares, así que vamos bien, amigos. Vamos a continuar y vamos a buscar la siguiente situación del mercado. Es interesante, ¿no? Porque vemos que si con uno no obtenemos beneficio, pues, podemos abrir otro en un mejor punto y obtener más beneficios. Aquí, en este caso, no ha hecho falta realmente porque la tendencia, pues, será muy buena, ¿no? Podríamos abrir, pues, directamente por esa cantidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer, pues, con el siguiente trade, ¿no? Pero, sin embargo, he hecho esto para demostrarles que no hace falta abrir, por ejemplo, un trade con todo el capital que tienen, sino que pueden ir a abrir por fuerza bajista como para continuar esta tendencia. Y vemos que aún no toca el nivel de soporte. Por lo tanto, vamos a esperar el resultado de nuestro trade y ver si obtenemos beneficios. Y si obtenemos beneficios, ya obtendríamos más de 1.000 dólares. Por lo tanto, el siguiente trade lo podríamos abrir por esa misma cantidad. Pero, primero, vamos a esperar el resultado de nuestro trade. Y, amigos, si tienen alguna duda o alguna pregunta, déjenmela en los comentarios. Vayan a ver los otros vídeos de mi canal porque también son muy interesantes. Entonces, utilizo otros indicadores y a lo mejor les gusten más, pues, estos otros indicadores, ¿no? En el trading siempre hay que probarlo todo y hay que aprender una estrategia y crear una propia estrategia. Esperemos el resultado de nuestro trade. ¡Fantástico! Tal como habíamos comentado, hemos llegado hasta el nivel de soporte. Y ahí el precio, pues, testeó y estamos viendo, pues, que el precio realmente, pues, ya no tiene tanta fuerza bajista. Sin embargo, fue suficiente para nosotros para obtener beneficios. Cambiamos el par de divisas y aquí nos encontramos con la situación donde estamos en un cierto nivel de soporte. Y vemos que en RSI estamos ya rozando el nivel de 30. Por lo tanto, aquí en Aligator, como podemos ver, también tenemos un cruce de las medias móviles. Y, efectivamente, estamos esperando el movimiento y vemos que el precio, pues, aún tiene bastante fuerza vendedora. Por eso abrimos este trade hacia abajo. De esta forma, sabemos que el precio, pues, va a continuar bajando. Porque si nos fijamos en Aligator, no hay una reversión del precio, ya que no hay un cruce necesariamente de las medias móviles. Y, por lo tanto, aquí abrimos el trade para, de esta forma, estar en el mejor punto de entrada posible. Hago esto porque, por ejemplo, si el precio se mueve nuestra contra y hay una reversión o una corrección del precio en algún punto en este minuto, pues, entonces, por lo menos, tener el margen suficiente para no perder el capital que ya hemos estado ganando. Y esto es lo que hemos hecho en esta situación. Hemos esperado un poquito y hemos abierto el trade pues en el mejor punto posible. Sabiendo que la tendencia es bajista, que hay mucha fuerza compradora en el mercado y que no hay un cruce de las medias móviles. Así que esperemos el resultado en nuestro trade. Genial, amigos. Pues ya lo tenemos. En nuestra cuenta tenemos más de 1.600 dólares. Nos estamos acercando ya poco a poco al resultado que queríamos obtener. Que son los 6.000 dólares que nadie ha propuesto para el día de hoy. Entonces, amigos, aquí hemos sabido leer correctamente el mercado, los gráficos y hacia donde se dirigía la tendencia del precio. A continuación vamos a buscar otro punto de entrada pues para continuar obteniendo buenos beneficios. Pero esta vez vamos a abrir trades por la cantidad de 900 dólares. Abriremos 2 trades. Aquí en esta situación vemos que está lateralizando el mercado, vemos que en el RSI estamos justo un poquito por debajo del nivel del 70 y vemos también que el precio se está moviendo hacia arriba lateralizando. Por lo tanto, aquí podemos esperar una corrección y abrimos los 2 trades por esta cantidad de 900 dólares para obtener la mayor cantidad de beneficios posible. Entonces, si nos fijamos, aquí he abierto un trade bastante por arriba de la vela y he abierto un trade un poquito por debajo de la vela. Mi intención era abrir los 2 trades pues siempre en la parte superior. Sin embargo, creo que a pesar de haber abierto un trade un poquito más bajo no vamos a tener ningún tipo de problema. Pero bueno, tenemos que esperar. Además, estamos en un movimiento pues como de lateralización del precio, no sabe muy bien si moverse hacia arriba o hacia abajo y por esta razón pues abrir los 2 trades para asegurarme de que por lo menos un trade sea ganancia. Esperemos el resultado. Genial amigos, pues ya lo tenemos. Aquí estamos obteniendo buenos beneficios y supimos leer correctamente el mercado. Por eso aquí estamos obteniendo beneficios. Además, en Alicator ya estamos viendo que las medias móviles están empezando a cruzar hacia abajo. Por lo tanto, estamos en lo correcto y aquí estamos obteniendo muy buenos beneficios. Así que como siempre, ahora lo que vamos a hacer es volver a analizar el mercado y ver dónde podemos abrir el siguiente trade. Y yo creo que por hoy, por hoy, incluso este podría ser nuestro último trade. Porque en nuestra cuenta ya tenemos 3.464 dólares. Entonces, si encuentro una situación que es muy buena, ahí estaría abriendo pues más de un trade. Pero si encuentro una situación que me presenta alguna duda, pues abriré menos trades. Es muy importante tener un cierto control del capital de riesgo, ya que nosotros trabajamos con nuestro capital. La moneda, nuestro dinero, es una herramienta para nosotros, es nuestra herramienta de trabajo y es lo más importante. Vamos a cambiar a 1.000 dólares y vamos a ver si encontramos una buena situación. Incluso aquí podríamos abrir los últimos trades, amigos. Entonces, como siempre, yo les recomiendo que practiquen muchísimo, aprendan muchísimo, miren mis vídeos porque en estos vídeos pues yo les estoy dando muy buenas estrategias que les van a ayudar y les van a servir. Y de esta forma pues ir obteniendo beneficios poco a poco. Muy bien, aquí nos encontramos en una situación donde hubo un cruce de las medias móviles, aquí en este punto. Entonces, aquí en esta situación podríamos abrir un trade pues precisamente hacia abajo. Lo que vamos a hacer es esperar un poco a ver hacia dónde se mueve el precio y ver si tiene fuerza compradora o no tiene tanta fuerza compradora. Porque en RSI estamos viendo que estamos rebotando desde el punto 30, por lo tanto yo pienso que el precio pues podría continuar subiendo. Sin embargo, si vemos aligator, la tendencia en general va a la baja. Por esta razón estoy esperando a ver si el precio, si estas velas suben lo suficiente pues para intentar abrir un trade a la baja. O por el contrario, se ve que suben con muchísima fuerza, podríamos incluso abrir un trade a la alza. Entonces, en este buy-bend de espera quiero decirles que lo más importante en el trading es el control de las emociones. Tener un plan y saber llevarlo a cabo, porque si nos dejamos llevar por la codicia, entonces podemos cometer muchos errores o por el miedo. Muy bien, y como veo que hay bastante fuerza en este punto y yo pienso que aún tiene que llegar hasta el nivel de resistencia, pues hemos abierto estos tres trades con el capital de 3.000 dólares para obtener esos 6.000 que tanto queremos. Yo pienso que el precio aquí lo que va a hacer es subir pues por lo menos hasta el anterior nivel de resistencia, porque recordemos que estamos en una tendencia bajista. Sin embargo, en alicator ya estamos viendo que las medidas móviles se están cruzando y esto es un indicio de que el precio pues puede continuar subiendo y por lo tanto aquí podemos obtener pues buenos beneficios. Vamos a esperar al final de nuestro trade y ver qué sucede. Muy bien amigos, pues ya lo tenemos. Aquí estamos obteniendo buenas ganancias. En nuestra cuenta tenemos 6.074 dólares. No está nada mal. Hemos obtenido el beneficio que queríamos del día de hoy. Por lo tanto, el objetivo que teníamos y que nos habíamos propuesto ha sido cumplido. Así que amigos, espero que les haya gustado este vídeo. Nos vemos pronto. Genial amigos, espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Hemos utilizado dos indicadores, el indicador aligator y el indicador RSI. Con el indicador aligator hemos sabido dónde estaban los puntos de reversión del precio. Por ejemplo, cuando las medias móviles cruzaban de arriba hacia abajo las otras medias móviles, esto era un indicio de que el precio iba a continuar subiendo. O por el contrario, si estaban las medias móviles hacia arriba y vemos que hay un punto en el que cruza, pues ahí vemos que el precio pues efectivamente empezó a bajar. Y con RSI hemos sabido determinar cuáles eran los niveles de sobrecompra y de sobreventa. De esta manera hemos sabido cuando la fuerza compradora pues estaba en una tendencia alcista o bajista. Y gracias al análisis técnico también hemos obtenido los mejores resultados. Y como siempre amigos, yo he dejado dos enlaces en la descripción de este vídeo. Uno a mi Telegram personal y uno a mi grupo VIP. Entren a mi grupo personal para escribirme la palabra VIP y de esta forma yo les daré acceso al grupo VIP. Les recomiendo que lo hagan ya que van a tener muy buenos beneficios y así de esta forma yo les estaré dando consejos y muchas estrategias para que en un futuro pues puedan operar y les vaya súper súper bien. Y si os ha gustado el vídeo entonces dadle like, comentadme y decidme pues si os gustó o queréis ver otro tipo de contenido. Amigos nos vemos pronto.